El Rubén Cumbia Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es bien agüera, que se baila suave sonora Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es bien agüera, que se baila suave sonora Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos, porque panto, porque no toca La cumbia es bien agüera, que se baila suave sonora Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan aquí en el barrio, la bailan en toda la zona La cumbia es bien agüera, que se baila suave sonora Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar 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 la cumbia emociona Repica, repica Vamos a bailar la cumbia emociona Y nos huiré El Rubén Sucompo Música Música Música